Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusada Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal No no se le ve sentimental Que porque un hombre le pagó mal No no se le ve sentimental Dice que por otro mal no lloraba No, pero si le pones la canción Le da una depresión tonta Ahora no lo comienza a llamar Pero la de cuando se pasa Porque con lo que está Pidiendo que otra se puede ir No le decido de este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kick in a swim in a big water Don't try to get your friends to come high up Oh no, yo, 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 yo I didn't know, I wasn't in a club I was on my geo 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 This is a new day I was on my geo 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 And like what in the people Do surely